Cuando hacés podio, lo que esperás es terminar bien y pasar la técnica, pero si no estamos en reglamento, estamos bien echados y a meterlo a lo que viene, a enfocarse en Paraná, a ir en busca de demostrar que fue un error y nada más. Lamentablemente no hemos superado la técnica y si estás fuera de reglamento estás bien echado, o sea, te tienen que echar y está bueno que así suceda. Yo no tengo ni idea de la parte técnica y me comentó que había una anomalía en el múltiple de admisión y tenía que echarme y le digo, está bien, si estamos fuera de reglamento está bárbaro. Y después me comentó que había un montón de denuncias y estaban controlando, no sé si ya terminaron o no, pero nada, la primera vez, no sé, hace el 2013 que estoy en el TC y nunca me echaron y nunca había atravesado por una situación así, entonces, nada, estaba, digamos, preguntando cómo era y bueno, ahora poner la cara con los sponsors que son los que bancan que podamos estar acá y bueno, ojalá entiendan de que somos humanos y puede cometer error, en este caso el motorista, en una medida y bueno, y estamos mal y estamos mal y el que está mal hay que echarlo. Es un error, hay que aceptarlo y ahora arredoblar los esfuerzos y demostrar de que podemos tener un buen funcionamiento en Paraná con un auto, con un conjunto dentro del reglamento. Si estás fuera de reglamento te tienen que echar y está bárbaro que así suceda. ¡Gracias!